Adiós, Kim Kardashian, juez, lo consigue y ahora es legalmente soltera. Hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando, la señora Kim Kardashian ha conseguido lo que tanto había estado peleando durante las últimas semanas y esto es que un juez le otorgue de manera legal el estatus de soltera. Como todos ustedes recordarán, hace algunas semanas Kim Kardashian presentó legalmente unos documentos donde pedía que su proceso de divorcio finalizara lo más pronto posible y que con esto se le estableciera el estatus de soltera, porque con esto, según ella, lograría que el padre de sus hijos, el señor Kanye West, pudiera superar lo más rápido posible su relación y con esto apoyar de una mejor manera en la comunicación para la atención y el cuidado de sus hijos. Bueno, pues, ¿qué creen? Esto lo logró precisamente hace tan solo unas horas, según informó el portal de noticias TMZ. Según se dice, la estrella de Keeping Up With Kardashian se encontró a través de una videollamada con la audiencia legal presentada precisamente el mismo día de hoy, mientras que Kanye West simplemente decidió no presentarse. El juez entonces accedió a la solicitud de Kim de poner fin así a su matrimonio, por lo que a partir de este momento, Kim ya no será llamada Kim Kardashian West, su nombre tan solo será Kim Kardashian como cuando era soltera. El portal de noticias también informó que fue el abogado de Kanye quien decidió acceder a la solicitud de Kim, no oponiéndose a todas sus peticiones, eso sí, bajo las órdenes de Kanye West, quien simplemente no quiso estar presente porque seguramente sabía lo que sucedería. Eso sí, Kanye West manifestó a través de su abogado que tenía tan solo tres condiciones para darle el divorcio a Kim. La primera fue que en caso de muerte de alguno de los dos se conservara cualquier derecho a la devolución del dinero que se supone debe de estar repartido, lo cual pues obviamente permitió el juez. Sin embargo, el juez rechazó las otras dos solicitudes. La primera, que Kim no podría transferir ningún activo que tuviera en su fideicomiso, lo que obviamente dijeron, ¿sabes qué? Eso no. Además, Kanye también estaba pidiendo que Kim no tuviera la oportunidad de volverse a casar, renunciando así al privilegio marital. Nuevamente, el juez se opuso tremendamente a esto, puesto que aseguraba que con esta petición tan solo se limitaba la libertad de Kim Kardashian. El portal de noticias también señaló que el privilegio significa que un nuevo cónyuge no tendría que testificar sobre las comunicaciones que tuviera con Kim. Obviamente, Kim se encuentra muy feliz y sobre todo agradecida con lo que está pasando, puesto que ella veía que el proceso cada vez se iba alargando más y que Kanye no quería darle el divorcio. Afortunadamente, esto cambió y ahora Kim no solamente es una mujer legalmente soltera, sino además tiene toda la libertad para hacer de su vida lo que ella le plazca. Ahora sí, ¿qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. Y este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.